Los agricultores del Corregimiento de Azúcar Buena organizarán un mercado campesino este sábado 20 de julio, con el objetivo de apoyar a los pequeños productores rurales y promover la economía local. Para invitar a la comunidad de Bayupar que nos acompañen el próximo sábado en el mercado campesino en el Corregimiento de la Mesa. En el día encontrarán todos los productos del campo, plátano, guineo, aguacate, inclusive café, chocolate y muchos emprendimientos de nuestra vereda. También, pues, invitar a nuestros campesinos que se motiven y se emocionen a apoyar este mercado campesino que hoy organiza la Junta de Acción Comunal de la Mesa en el apoyo de los presidentes de Junta de Acción Comunal del Corregimiento. Entonces, pues, invitar al pueblo de Bayupar a la mesa que se animen que ya hoy el Corregimiento de Azúcar Buena no es lo que eran 10, 15 años atrás. Hoy lo que hay es entusiasmo de trabajar, de producir. Y estamos como edades penes, trabajando nuestros propios esfuerzos, levantándonos de nuestra propia ceniza, pero ahí vamos, ya hoy tenemos cantidad de cosas, gallinas ponedoras, tenemos personas que aquí tienen pozos de pescado, mucha producción en el Corregimiento de Azúcar Buena. Entonces, invitando a este pueblo hermoso que nos apoye en este mercado campesino. Aparte de las gallinas, ¿qué otros productos pueden encontrar en este mercado campesino? En este momento estamos ya en la producción de mazorca, maíz, en grano, maíz trillado, aguacate, naranja, limón, limón, mandarina, toda la variedad de productos que produce esa hermosa tierra. Entonces, invitando a ya a todo Bayupar, a todo el que se animen a ir a la mesa, que ya la mesa hoy es el cacerío del Corregimiento de Azúcar Buena. Azúcar Buena es un corregimiento productivo que se compone de 10 veredas, todas las productivas de café, cacao, pan coger, una producción variable en este corregimiento. Solo queremos mostrarnos y que el Estado y el gobierno departamental pongan los ojos hacia nosotros. Hoy tenemos necesidad en el corregimiento de por lo menos tener una planta procesadora de café y cacao, porque hoy procesar café nos queda difícil porque hay una sola planta que nos procesa y hay que esperar hasta 5 o 6 días para que uno le procese. Y si un cliente le pide a uno un café para mañana, pierde el cliente y pierde todo porque no tenemos la planta procesadora directamente nosotros los campesinos, los que tenemos la marca de café. Y con esto emocionamos al productor que se anime a darle el valor agregado al producto, que ahí está el negocio, como decimos nosotros, el negocio socio está en darle el valor agregado. Y ahí quien se beneficia somos nosotros los productores. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017